Hay mucho pedazo, es video. Buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com. Nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el puerto de Progreso. Tenemos aquí a Laura Estrada, ella es vocera de la dependencia. Y está aquí para platicarnos y comentarnos un poquito de los operativos que se estuvieron realizando en este puerto. Contra el robo de energía eléctrica y pues donde descubrieron a 114, 114 diablitos, los famosos diablitos, el robo de luz. Buenos días, Laura. Coméntanos un poquito de todo esto que se estuvo realizando en el puerto. Hola, pues mucho gusto en tener la oportunidad de acercarme a tus lectores. Mira, este trabajo de revisión de medidores es un trabajo que se hace normalmente por CFE. No solamente en el puerto, no solamente en vacaciones. Ese es un trabajo permanente porque tiene dos objetivos. Uno, que nosotros detectemos que medidores tenemos mal o en mal estado o en mal funcionamiento o viejos, etc. Y te los cambiemos sin ningún costo para que tengas un mejor servicio. Y obviamente estamos haciendo esto y de paso tenemos que encontrar o buscamos o a veces nos topamos con esos usos ilícitos. ¿Qué pasa? Detectamos el uso ilícito, procedemos a notificar al cliente, oiga, encontramos que usted está utilizando de manera inadecuada la energía eléctrica. Le decimos, vamos a proceder a notificar, cortamos el servicio de energía eléctrica y posteriormente le decimos al cliente, esto es lo que nos debes. Entonces, el cliente tiene el derecho de réplica y de decirle a CFE, oye CFE, creo que es mucho, creo que, bueno, está bien, es lo que te lo pago. Cuando tenemos el caso de que la gente dice, oye, ¿sabes qué es mucho? Me dices que te debo 100 pesos, pero yo creo que no. A ver, ¿qué me estás cobrando? Te estoy cobrando hace dos años o hace cinco años, es lo que marca la ley. La ley nos permite hasta 10 años atrás cuando detectas un servicio. En general es entre dos y cinco años. Nosotros rara vez llegamos hasta los 10 años porque, bueno, ¿qué pasa? El cliente nos demuestra, oye, yo rento esa casa hace un año o hace dos, hace seis meses, aquí está mi contrato. Oye, yo no tenía ese aire, lo acabo de comprar, etcétera, etcétera. Entonces, van haciendo estos ajustes y entonces, ok, no me debes 100, me debes 50. Ah, perfecto, y nos pagan los 50. Así de eso se trata y así procede. Ahora, lo ideal, obviamente, es que la gente no haga uso ilícito o indebido de la energía eléctrica. Nos dicen, no, pues es que está impagable la luz. Bueno, está impagable la luz dependiendo de los consumos. Si consumimos mucho o consumimos ineficientemente, vamos a pagar mucha luz. Entonces, nosotros les ofrecemos poderles asesorar o poderles apoyar como empresa a nuestros clientes para que no paguen tanta luz. Ok, en este caso, entonces, fueron 114 casos que se detectaron en progreso, ¿no? Detectamos 114 usos ilícitos, no solo en progreso. Fue progreso, Chelem, Chicxulú, toda la zona costera donde se hizo el operativo, no solo en la localidad de progreso. Y lo que hicimos es que de esos 114, bueno, fueron 28 servicios que no eran casas, que eran tiendas, o eran comercios, o eran agencias, pendejones, o lo que sea, y los demás eran casas. Entonces, con todos nos acercamos, hicimos notificaciones, y ahorita estamos en un 99% de los casos que ya se acercaron, ya pagaron o ya convinieron dependiendo... ¿Cuánto dinero representa esa, cuánta pérdida representa para la comisión estos 114 ilícitos que se detectaron? Bueno, de estos 114 estamos hablando que es un poquito cercano al millón de pesos, ¿sí? Y es el mismo millón de pesos que estamos ya en proceso de recuperar. Ok. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se puede pagar a plazos o es un solo pago que hay que realizar? Es un solo pago que se tiene que realizar, a menos que sea una cantidad muy elevada, entonces se llega a un convenio, se paga el 25% de la energía eléctrica de la notificación, y lo demás es un convenio a tres meses. Y es una excepción. Normalmente, la gente tiene que pagar en la totalidad, y dependiendo, si hay algún caso que sea muy significativo, entonces se hace. De estos 114 no tuvimos ningún caso que fue convenio, todos convinieron para pagar la totalidad de su consumo, bueno, de lo que se les detectó. Algunos se quedaron sin energía eléctrica un tiempo, unos días, en lo que hicieron el pago. ¿Otros pagaron inmediatamente? Algunos pagaron inmediatamente, y ya recuperamos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Desde cuánto hasta cuánto que pagaron? Varía mucho, o sea, varía tanto como el consumo de una casa. Hay versiones que unos pagan 40 mil pesos, otros hasta 140 mil pesos que hemos escuchado. Hay versiones de cantidades, creo que desde 10 mil pesos hasta 140 mil pesos más o menos, no te puedo decir cuántos de cada cantidad, pero sí te puedo decir que los menos son los que deben cantidades muy fuertes. La mayoría de la gente no debía cantidades tan fuertes y pudieron hacer sus pagos. Ok, este es el segundo año que se realiza el operativo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que se hace todos los años el operativo. Lo que sucede es que conforme va creciendo tanto la población vacacionista como la cuestión de redes sociales, de medios, de notas, entonces la gente se va enterando más. Pero es un operativo que es permanente. Tiene todos los años, o sea, desde hace dos años a lo mejor, de dos años para acá es que se ha notado un poquito más. Laura, igual hay comentarios de algunos afectados o gente que tuvo que pagar porque tenían diablitos. Comentan que fue personal de la CFE de Progreso, que fue y se los vendió, les vendió la colocación de los diablitos. ¿Tú tienes conocimiento de eso o a quién deben de acudir cuando esto sucede? Bueno, si pasa eso, en primer lugar, una disculpa, porque que un empleado nuestro esté haciendo y ofreciendo esto, si pasa, es la verdad una pena y les pedimos una disculpa porque pasa esto y les pedimos que, por favor, no sean parte del acto de corrupción que se les está ofreciendo. Que lo reporten. Que lo reporten. Tenemos la línea telefónica 071, 24 horas. Si no les contestan o no pudieron reportarlo en el 071, tenemos una cuenta de Twitter que se atiende todo el tiempo, que es arroba CFE, guión bajo peninsular, y que nos lo reporten. Yo no tengo hechos o pruebas o evidencias de que un cliente haya llegado y me diga, mira, fulanito de tal... Comentarios te han llegado, ¿no? Hemos tenido rumores y hemos tenido comentarios, como también con las empresas cableras que te ofrecen, que te doy más teles y no me pagas. Más canales. Ese es un problema, más canales. Es un problema de corrupción que hay en el país y tenemos que combatirlo todos. Ok. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son las redes sociales de la CFE? En las redes sociales, en Facebook estamos como CFE División Peninsular y en la cuenta de Twitter es arroba CFE guión bajo peninsular. Teléfono 071. Muy bien. Otra cosa, Laura. Hace unos días hubo un incidente aquí en las oficinas. Vecinos de aquí de la colonia de Gidal, Benito Juárez, solicitaron igual el apoyo de la dependencia. Tenían más de 10 días sin energía eléctrica. Todas las noches se quedaban sin luz. ¿Qué es lo que se hizo? Entendemos que les pusieron un nuevo transformador, pero pues coméntanos. Sí. Nosotros, de manera normal, aquí estas oficinas tienen un horario de atención de 7 a 1 a 30, pero tenemos otros medios donde podemos recibir sus quejas, sugerencias o reportes 24 horas, que son lo que te comenté. En el caso de estos vecinos en particular, venían con la incomodidad y la molestia de no tener, no es que no tuvieran energía, sino que tenían variaciones de voltaje, por momentos se quedan sin energía. ¿Qué pasa? Tenemos instalaciones y transformadores que son los que abastecen de energía eléctrica. Cuando una zona, llámese colonia, cuadra, ciudad, va creciendo exponencialmente, o van comprando aires porque el calor cada vez está más fuerte o lo que sea, entonces van demandando más energía eléctrica. El transformador, digamos, un transformador de 15 cabezas que tenían instalado ya no será más. Tenemos que sustituirlo por uno, por ejemplo, de 30 cabezas, que es lo que ahora va a darles energía. Si nosotros no recibimos los reportes de nuestros clientes, entonces tardamos un poquito más en que nuestras supervisiones nos demos cuenta por nosotros mismos, que nos vamos a dar cuenta y lo vamos a cambiar. Pero si llegan por esta incomodidad, esta molestia y no lo reportan, nuestro trabajo inmediato es atenderlos, cambiar el transformador. Que se hizo ese cambio, se sustituyó por uno de mayor capacidad y la gente ya no va a tener ese problema. Si se volviera a presentar, digamos, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, tenemos que volver a hacerlo. Es como cualquier equipo que se desgaste que se tiene que cambiar. Ok. Pues muchas gracias, Laura, por esta información. Te lo agradecemos. Y pues aquí ya resueltas las dudas de todos los compañeros, lectores y gente que nos está viendo aquí en Vivo en Directo, pues ya escucharon 114 servicios ilícitos que se detectaron aquí en Progreso y que pues deberán pagar entre todos alrededor de poco más de un millón de pesos que pues estaban robando energía eléctrica. Muy bien, pues sigamos reportando desde la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hoy, informar. Gracias. Gracias.